... Estamos en el segundo bloque de Informales Deportes, ¿eh? Y hablábamos que este fin de semana, mañana sábado, y lo podés ver en vivo por Verte TV en HD, hay volei femenino, se juega la Copa Radio M en Pueblo Nuevo, y está el entrenador de las chicas, del body, de la primera de volei de Pueblo Nuevo, Franco Miserentino y también Micaela Juárez, que es jugadora armadora, bueno, no sé si juega de armadora, pero ella es capitana, hace de todo de la organización. Gracias por venir, chicos, un placer. ¿Sos punta? Hola, buen día. ¿Jugás de punta? No, aunque la altura parezca que juego de punta, juego de central. Ah, ok. Pero bueno, momentáneamente no estoy jugando porque tuve un accidente y estoy de licencia, digamos. Ajá, ¿pero mañana vas a jugar? No, no, no juego, no juego. Vas a estar dando horas. Todavía no tengo el alta. Pero sí coordinando lo que es el torneo y la disciplina en general dentro del club. Ahora me contás, Franco, entrenador, ¿es difícil entrenar a las chicas? Es difícil, es difícil, sí. Ajá. Es muy difícil, pero muy lindo, muy lindo. La verdad que es algo que me gusta mucho. Tenemos ahí la disciplina tanto de las chiquitas, que empieza del mini volei, que la profesora es Lucía, y después van subiendo las categorías en sub 3, en sub 15, y ya vas notando cómo van creciendo y es algo lindo, sí. Después tenés la primera, que va a ser el torneo de mañana. En el club, al club lo van a representar dos equipos. Dos equipos. Dos equipos. Y además, otros clubes de Olavarría y equipos de la región. ¿Quiénes van a venir? Exacto. También participan dos equipos del club Racing y vienen invitados de Mar del Plata, Unión de Mar del Plata, que a cargo del profesor Daniel Maleta. Por favor. Exacto. Gracias. La referente de Olavarría. Es el nombre del bórum en Olavarría, junto a Memo Duquín, que han hecho. Pero bueno, Daniel comenzó con todo, dirigió a la primera, cuando estuvo en la liga de volei femenina también. Y en Pueblo Nuevo. Y en Pueblo Nuevo. Nosotros tenemos espacio, en cierto modo, gracias a Daniel. Qué bueno. Así que sí, es un honor, un honor que venga. Y a su vez, también viene Junín, Club Junín. El Club Junín. Sí, sí, sí. Que viene siempre, ha venido a torneos seguidos, abiertos, así que tenemos la posibilidad de contar con ellas también, que es un gran honor también. ¿Cuántas chicas tenés a cargo en todo caso? Se puede decir entre los juveniles y la primera. Y hoy en la disciplina estamos en 50, 60, 60 jugadoras en volei femenino. Entre el miniboli arranca a los 4 o 5 años, hasta los 10. Y después tenemos la categoría sub-13 y sub-15. Y la primera. Así que andamos en ese número, 60 jugadoras. Mika, solo mañana. O sea, se juega todo esto mañana. Sí, coordinamos para hacerlo solamente el sábado y que quede el domingo libre, por ser el día del padre. Claro. Que cada equipo pueda estar con su familia. Bien. ¿Qué te aporta el volei? ¿O qué te aportó? ¿Por qué elegiste el volei en tu vida? Y yo de chica arranqué en el CEF de San Antonio probando todos los deportes, que creo que eso es lo que tienen que hacer todos los chicos, probar y descubrir qué les gusta. Y bueno, me decidí por el volei. Y bueno, además te da un grupo de amigos con el cual vas transitando muchas etapas. Y te forma realmente para la vida. El deporte te enseña muchas cosas, desde la responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo. Son muchos los valores que te aporta. Vos estás entrenada con la generación precisamente de maleta. ¿Cuántos logros tuvieron? Sí, yo me formé con él y competimos a nivel provincial y a nivel nacional también. Él es un gran formador, exigente también. Lo hemos disfrutado y lo hemos sufrido. Sí, claro. Pero bueno, era lo que elegíamos y siempre sabiendo que la exigencia era para progresar. Así que hemos tenido muchas competencias. ¿La mejor jugadora de volei de la selección argentina, Sosa? Digo, pregunto. ¿O no? ¿O tenés otro referente vos? No, no, no. Me gusta mucho Sosa. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Y tu referente es ella? ¿O tenés otro referente a nivel mundial? ¿Te gustaría jugar como quién? No, no. Como Sosa sería. Creo que me identifico mucho porque juega de central. No es una jugadora alta y tiene mucha habilidad para rebuscársela en mucho sentido. Y ese capetaneo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le manejo del equipo, ¿no? Sí, sí. Se nota también lo persona y jugadora que puede hacer afuera de la cancha y líder también. Bueno, mañana transmisión. Háblame si queda algo más del torneo para decirme, para decirle a la gente que lo puede ver también en Verte TV. El torneo arranca a partir de las 13 horas. Si bien nosotros presentamos y le damos a disponibilidad de los equipos un sector para mirar el partido de Argentina, que arranca a las 10 de la mañana, le ofrecemos ahí un sector que va a dar desayuno y la pantalla para mirar el partido. Y después empieza. Y después empezamos, claro. Una vez que termina el partido de Argentina, empezamos. A las 13 horas, con la disponibilidad de las dos canchas del club, y se van a ir jugando los partidos para poder a las 20 horas disfrutar la final. Perfecto, perfecto. Bien, algo importante que quiero sumar es el tema de la entrada, que es libre y gratuita, pero que va a ser a beneficio de la Escuela Especial Número 504, de la cual yo soy maestra. Y bueno, vamos a estar recibiendo útiles escolares, material de plástica, ropa, y ellos también tienen un proyecto reciclado de papel, así que recibimos papel blanco y de revista, todo para sumar en la escuela. Bueno, además de todo eso, ¿no? Y también agradecimiento a Marcelo Manolio, de Radio M, también identificado. Manolio es un hombre identificado con Pueblo Nuevo también, esta copa Radio M. Y Majo, la productora del programa Tutti Frutti, que conduce a Marcelo Manolio, es jugadora de Pueblo Nuevo. Jugadora, sí, sí, sí. Están en pleno entrenamiento para... Están todos en la misma manzana también, porque la radio está ahí cerquita. Gracias, Mica, gracias, Franco, por venir. No, de nada. Gracias a ustedes. Y mañana, claro, sí, por supuesto, van a empezar después del partido. Te ves el partido de Argentina, y si hace mucho frío, podés acompañarlos, y además estás colaborando con la Escuela Especial 504, y vas a la cancha de Pueblo Nuevo. Y si no, lo ves por Verte TV en HD en directo.